Tradicionalmente, cuando nos planteamos un modelo de seguridad muy básico, estoy hablando de forma muy genérica y muy básica, tratamos de hacer seguridad física contra un ataque y cuando ese ataque ya tiene penetración, o sea, se ha conseguido la penetración, se detecta ese ataque interiormente con detectores, con elementos electrónicos. Excepto en sitios acorazados donde nos obligan a detectarlo previamente con detectores como todos sabemos que se llaman inerciales, sísmicos, ese tipo de detectores de vibración. Pero la retención activa, este concepto que aparece nuevo, es que el propio paramento físico, esa seguridad física, esa cámara, esa caja, esa puerta, esa cerradura, ese muro, esa ventana, tenga en sí mismo, en su diseño, embebido en su construcción originaria, un concepto de detección, algo que sienta el ataque y que permita avisar de ese ataque, de tal forma que está reteniendo activamente. Ese es el principio básico de la retención activa. Si lo aplicáramos a un hueco, en este caso he puesto el de ventana porque me permite poneros algunos ejemplos más, pues el hueco de ventana en sí mismo hay que verlo de una forma bastante completa. Es decir, yo ataco la ventana, la puedo atacar o por su sistema de apertura, su sistema de giro, no tanto los cierres, sino el giro, también los cierres, su envolvente transparente, el cristal y su estructura, en la que unimos la perfilería y sus serrajes. Entonces, claro, aquí empieza ya a tener mucha relevancia la resistencia física que aplicamos y también las normativas, si las usamos o no, y en qué grado de cada una de estas normativas, de los diferentes componentes del hueco de ventana, estamos utilizándolo. Bueno, yo os he puesto aquí algunos guiños de que el bloqueo de la manivela siempre tiene que tener un giro, o sea, el giro tiene que estar siempre bloqueado con llave de seguridad para evitar ciertos ataques y llevar a la delincuencia a otro tipo de ataques que, en paramento traslúcido, tenemos que estar trabajando con la normativa de cristales 356, en principio, contra el impacto, sin entrar en consideraciones de impactos de bala y demás. Y, bueno, pues a partir del P5A, pues empiezan a ser cristales, bueno, que ya empiezan a ofrecer ciertas resistencias adecuadas, y en perfilería, pues igual, la norma 1627, que luego vamos a hablar de ella, pues también los RC2, a partir del RC2, pues empieza a ser interesante tener esta retención. Y la parte activa la ponemos con que estos propios paramentos tengan embebidos en sí mismo algún componente, algún dispositivo que nos permita sentir ese ataque y comunicarlo. Desde el punto de vista de detección, tenemos que tener en cuenta, para que la resistencia física sea más efectiva, pues el cierre efectivo, apalancamientos que no son en sí mismo roturas, sino que son forzamientos, y luego los que conocemos tradicionales de la fracción, tanto en el paramento opaco como en el paramento transparente. En definitiva, la seguridad moderna, hablamos, como os decía, que la unidad de medida más importante es el tiempo, y el tiempo lo cambia todo. Entonces tenemos cuatro conceptos de tiempo, como sabemos. Hay dos que difícilmente, como prescriptores, como diseñadores, como fabricantes, asesores o asesoras de nuestros clientes, hay dos que vamos a tener difícil actuar sobre ellos, que es el tiempo de ataque, que es potestad del delincuente, y el tiempo de intervención, que es potestad de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y, bueno, están condicionados al día, la hora, los recursos destinados en la zona, el número de incidencias que coincidan en el mismo horario, cosas que nosotros como diseñadores no podemos gestionar. Pero lo que sí que podemos gestionar, con nuestros conocimientos y con nuestras normativas y productos certificados, es el tiempo de resistencia que diseñamos y el tiempo de detección que tenemos. Si sabemos manejar estos dos tiempos, realmente podemos estar reduciendo, por un lado, el tiempo de ataque delincuencial y aumentando, por otro, la ventana de tiempo de intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por lo tanto, el tiempo y la retención activa son dos aspectos de la seguridad física muy importantes. Al final, de una manera muy burda, tenemos dos lados, el lado del agresor y el lado del defensor. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que utilizar la seguridad física para diseñar de forma que le quitemos tiempo al delincuente. Cada vez que utilizamos normativas contra la defracción, con o sin, en principio, contra la defracción activa, que es, como digo, es la evolución de la seguridad física, estamos, en la medida que utilizamos normativas y unos grados adecuados de estas normativas, estamos llevando el tiempo al lado de la defensa. Y, en la medida que diseñamos con criterios, bueno, sin aplicar normativas, pues, de alguna manera estamos trabajando más en el concepto de incertidumbre, no tanto de certezas, porque no estamos trabajando con productos que han sido ensayados con unos parámetros adecuados y posteriormente han sido certificados, sino que estamos trabajando con un concepto de lo que más o menos creemos entender que es. Pero, eso, lo que estamos realmente haciendo es que estamos derivando el tiempo al lado del agresor. El tiempo está a favor del agresor y no está a favor del defensor. Al final, la seguridad física es prevenir el delito a través del diseño de las infraestructuras. Sean de vallados, de envolventes, de cerramientos, de contenedores de seguridad, infraestructuras en general, recintos acorazados, bueno, abarca muchísimos paramentos de cualquier edificación que tengamos por delante. Pero, además, algo muy interesante y muy estratégico, sobre todo para esta década que viene, la 2030, donde Europa está muy preocupado por la economía también, el diseño con seguridad física tiene algunas cualidades benéficas interesantes. Por ejemplo, la notoriedad. Cuando lo diseñamos bien, generamos notoriedad, sobre todo cuando se combina con vigilancia natural. Hacemos que el delincuente tenga que pasar tiempo, tenga que hacer ruido, tenga que transportar, tenga que estar frente a un paramento para violentarlo. Y eso, unido al diseño con vigilancia natural, genera notoriedad y, por lo tanto, genera disuasión. También nos permite tomar evidencias, que es algo muy importante, porque si queremos elevar la tasa de esclarecimiento de ciertos delitos, por ejemplo, en la residencial, el robo, que está en torno al 15, entre el 15 y el 18%, cuando la media nacional de delitos está en tasas de esclarecimiento del 30-32% y delitos como drogas o otro tipo de delitos más graves está por encima del 80%, vemos que un 15% es muy bajo. En principio, puede ser por muchas razones, de recursos, de muchas razones, pero también de la falta de evidencias, porque la seguridad basada en electrónica permite menos evidencias que la seguridad basada en física, porque para violentar la física hay que hacer efracción, hay que hacer rotura. Y si hay rotura, hay evidencia. Y eso permite un aumento en el ratio de esclarecimiento de las investigaciones. Y también la seguridad física, como decía antes, todos estamos en un proceso ahora de economía circular, de sostenibilidad de los diseños y aparece el concepto de ecodiseño. El codiseño tiene que ver con diseños de seguridad aplicados a la seguridad, lógicamente, con diseños de seguridad que estén fuertemente basados en física y no tanto en electrónica. ¿Por qué? Bueno, muchas razones hay. Al menos 14 criterios o compromisos. Pero yo os pongo aquí que fundamentalmente que la física tiene una obsolescencia natural y no está programada y además es de consumo casi nulo. Con lo cual son dos aspectos muy importantes de la seguridad física cuando se hace, vuelvo a repetir, con normativa y con criterios adecuados que hay que tener muy en cuenta, sobre todo si queremos poner en valor nuestros, como digo, nuestros diseños. Por ir terminando, seguridad física es sinónimo de efectividad. De tal forma que el primer objetivo que tenemos que tener como profesionales es buscar la efectividad. Y no siempre la efectividad se consigue aumentando la sección de hierro, de aluminio, la sección del paramento que retiene, sino muchas veces hay que pensar en cómo reducir el tiempo de ataque del agresor aumentando su notoriedad. Son varios componentes que hay que tener en cuenta. Resistencia, detección y control. El control está muy referido. Esto es una asignatura pendiente que tenemos en las normativas porque cuando hablamos de una ventana, al final la manivela va sin llave o si se le pone llave no tiene seguridad, no es una llave segura y a las puertas le pasa lo mismo. Digamos que ensayamos mucho y muy bien las estructuras y ensayamos poco la capacidad de descontrol de un medio de identificación, sea físico o electrónico, que a la postre es el que abre la puerta y hace un bypass sobre toda la resistencia física de la efectividad. En contenedores de seguridad esto está mucho más regulado o considerado, lo que son las cámaras acorazadas, cajas fuertes y demás, pero en ventanas y puertas y en cierres está menos, digamos que hay menos sensibilidad o hay menos vinculación hacia este punto. Pero es muy importante tener los tres parámetros para gestionar bien la efectividad de un diseño de seguridad física.